A continuación, seguimos de este lado con Jessica Albuero. Y Jessica también va a salir aquí representando a sus modelos. Y en continuación con nosotros, Jessica Spray, creadora y diseñadora de estos bonitos y vestidos exclusivos. Muchachos, un aplauso para ella, por favor. Jessica Albuero, representando con sus chicas. Gracias. 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 una de las tiendas Jessica Esbrero y para los representantes Angélica así que un aplauso para Angélica mencionándola ahí, como no luciendo estos bonitos vestidos gracias a Angélica por pasar a modelarnos por representar a su tienda y a todos muchas gracias por venir por asistir a este bonito evento ¡Gracias!